Alfarero Yo soy tu basto Señor Tú eres el alfarero Yo soy tu basto Jesús Tú eres el alfarero Quiébrame y hazme de nuevo Vasija útil Yo quiero ser Quiébrame y hazme de nuevo Vasija útil Yo quiero ser Quiero ser una vasija Brillar con gracia y poder Y darte toda la gloria Señor, Tú eres mi Rey Quiero ser una vasija Brillar con gracia y poder Y darte toda la gloria Señor, Tú eres mi Rey Alabado sea el Señor Aleluya Díselo al Señor Y yo soy tu bastija Alabanza Yo soy tu basto Jesús Tú eres el alfarero Yo soy tu basto Señor Tú eres el alfarero Quiébrame y hazme de nuevo Quiébrame y hazme de nuevo Vasija útil Yo quiero ser Quiébrame y hazme de nuevo Vasija útil Yo quiero ser Quiero ser una vasija Brillar con gracia y poder Y darte toda la gloria Señor, Tú eres mi Rey Quiero ser una vasija Quiero ser una vasija Brillar con gracia y poder Y darte toda la gloria Señor, Tú eres mi Rey Tú eres el alfarero Barro en tus manos Yo soy Quiébrame y hazme de nuevo Tú eres mi Rey Tú eres mi Dios Tú eres el alfarero Barro en tus manos Yo soy Quiébrame y hazme de nuevo Tú eres mi Rey Tú eres mi Dios Alabado sea el Señor Aleluya Gloria a Jesús Alabanza Tú eres vasija útil Para la gloria de Dios Están moviéndose de escalones Y en este día